Sam... Dime, Soul... ¿Qué te ocurre? Cuéntame. Estoy triste. ¿Por qué? ¿Qué te ocurre? Cuéntame, vamos a tener una pequeña terapia. Es que... la gente no se suscribe a mi canal. Entiendo. Es algo duro. Tendrías que... A lo mejor deberías hablar con la comunidad. Es decir, amigos, por favor... Denme un pequeño empujoncito. Pero... A mí no me gusta hacer este tipo de cosas. Claro, pero el problema es que después tendrás sus problemas morales. Y me vienes aquí a la consulta. Diciendo que eres puta. Y que tienes problemas. Entonces, claro, yo creo que... Al menos, en un pequeño momento del vídeo. Deberías comentar a tus seguidores. Hola, buenas. Bueno, últimamente no estoy recibiendo mucho apoyo. Creo que... Deberíais... Suscribiros si os gusta el contenido. Ya lo sé. Sé que es duro. No está bien decirlo. Pero, cada tanto, creo que va bien recordar a tu audiencia. Que tú estás ahí para ellos. Y... Y es que eres como una familia para ellos. Pues suscribiros al canal, ¿vale? Puedes darle a suscribir y activar la campanita. Y no os perdáis ninguno de mis vídeos. Bueno, pues estamos aquí todos reunidos para ver. Ya lo hemos visto. No va a ser una reacción. Pero vamos a ver y comentar el increíble nuevo vídeo de RobTop, ¿vale? Es que va de gracia ya de decir, ¿sabes? En plan, el nuevo impresionante nuevo vídeo. El nuevo impresionante vídeo de RobTop. Yo me río yo con esa mierda. Bueno, pues vamos a buscar... Robo Topo. Robo Topo. No, tú no. Ah, que existe alguien que se llama Robo Topo. Robo Topo. Robo Topo. Ahí sí, ahí sí. Vamos a verlo. Nuevo editor cosa. Autoconstruir. Sistema de construcción automática. Increíble. Me gusta este... La verdad es que es una mierda. Para que te guste este diseño es muy desgraciado. Ahí no está mal, pero... Es que el verde con el morado no pega. Bueno, 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 bueno. Muy bonito. Está guay, ¿no? Vamos, como si haces un pene será lo mismo. Sí. Básicamente. Haces un pene y siempre será lo mismo. Y será el mismo color todo. Usa nuevo a autodibujar. Lo traduzco para la gente que no sepa ruso, ¿vale? Ay, ay. A ver. Yo imagino que esto servirá para que la gente haga niveles más genéricos aún. Claro, por si no era el genérico todavía. O sea, por si la gente no hacía siempre la misma decoración, pues aún te lo pone más fácil. Ahora es más fácil. Ahora todos los niveles van a ser iguales. Ya está. Fácil, amigo. Sí, sí, las comparaciones. Muy bonito. ¿Sabes qué sería la risa? Y eso es una cosa que sí que molaría. Poder pasar los, los, los de esto, en plan los diseños de bloques, que alguien los pueda crear y se los pueda pasar a otro. Y eso estaría guapo. Eso estaría gracioso. Eso estaría bastante guay. Gracias, de hecho. ¿Por qué sería rollo yo que no sé hacer decoraciones? ¡Ya está! Ah, vale. Pensaba que duraba un poco. Ya me estaba durando un poquito más. Pensaba que iba a salir. Bueno, pues mucha gente me ha pedido la opinión de esto. Ayer subí shows de reto y la gente me ha pedido la opinión de esto. Pero la gente te ha pedido la opinión de esto. Yo no lo entiendo, tío. Es un puto nuevo. En plan, no sé, si hubiera salido una sneak peek. Cuando salga la sneak peek de... Claro. Tranquilos que ya haré reacción porque seguro que estará guapísima. Pero es que esto no es una sneak peek, cabrones. Esto es una mierda. Esto es una mierda. En plan, muy bonito. Pero si hasta él mismo lo dice. Dice, sneak peek coming. Lo cual significa que en 5 años atendemos. Bet wanted to show a new editor system. I've been working on to speed up building. Vamos, vamos. Que ha hecho esto para hacer explores más rápido. Sabes, mejor que estar 5 meses en un vídeo espero. Exacto. Pero tal vez. El problema es la dramatización que le hace la gente de... Hostia, ha subido un vídeo de un minuto. Diciendo que ha puesto una nueva mierda. Impresionante, oh my god. Impresionante, oh my god. Y todos ahí corriéndose. No puede ser. Claro, y tampoco es para tanto. Pero bueno. Yo sigo pensando lo mismo. Que Raptor tiene que contratar más gente. Punto final. Es verdad que esto lo único que va a fomentar es que haya más niveles genéricos. Al menos es lo que yo creo. A lo mejor no. A lo mejor la gente empieza... La gente que no sabía crear o no sabía decorar una puta mierda va a utilizar esto seguro. Ah, sí. Yo puedo hacer un nivel ahora. Incluso yo puedo hacer un nivel ahora. Sí, sí, sí. Bueno, y terminamos el vídeo por aquí. Decíos para terminar, ¿vale? Que seamos puta. La verdad. Y yo tengo una pregunta para terminar el vídeo. De acuerdo. Generaliza esa pregunta. ¿Y si la sacan hoy? ¿Y si la sacan hoy? ¿Y si la sacan hoy?